80% de las personas sexualmente activas tienen actualmente una enfermedad de transmisión sexual. ¿Tanto? Sí, por eso el riesgo es no saber. El no estar informado, no estar educado. Estamos hablando, señores, de las enfermedades de transmisión sexual y le invitamos a que se una nuestra conversación con Mari Rábago porque juntos vamos a educarnos, vamos a aprender, vamos a informarnos para poder protegernos y sobre todo proteger a nuestra pareja, a nuestros hijos. La información es la clave, la educación va de la mano. Acompáñenos este sábado con Mari Rábago. ¡Gracias!